Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Acabo de recibir un paquetito con un montón de cositas, como podéis ver aquí delante, de Modern Horizons 3. Habitualmente, cuando hago estos vídeos y me mandan productos orientados a formato modern, digo, bueno, pues solamente es para formato físico porque esto no sale en Magic Arena o cosas del estilo. Pasa a veces con Commander, con productos que están diseñados para formatos de juego que no existen en Magic Arena, pero estamos de enhorabuena porque esta colección, Modern Horizons 3, ha salido directamente e íntegramente para Magic Arena y va a ser legal en formatos histórico e intemporal. Así que supongo que os picará un poquito la curiosidad por ver qué me abro en estos sobres. Tenemos material muy bueno. Lo primero de todo es que tenemos un mazo de Commander Graveyard Overdrive, una yunt roja-verde-negra, como podéis ver ahí, de Modern Horizons 3. Este mazo de Commander con 100 cartas, mazo autojugable. Es decir, viene ya preconstruido para que directamente lo abras y lo puedas jugar directamente. La verdad es que los mazos preconstruidos de Commander son excepcionales. Es una forma muy adecuada de comenzar a jugar el formato. Y siempre digo, bueno, a ver si lo abro y le pongo fundas y lo juego. Luego al final nunca lo hago. Pero, como digo, creo que es una muy buena forma de comenzar a jugar Commander. Y son productos relativamente baratos para el contenido que llevan. Porque luego el contenido que llevan, el material que llevan, pues es bastante interesante. Bien, no lo voy a abrir. Lo vamos a dejar aquí aparte y nos vamos a centrar en abrir los sobres. En ver cuánta suerte tenemos abriendo estos sobres. Por cierto, vamos a utilizar nuestro patrocinador del canal Card Market para ver los precios de las cartas. Porque me interesa mucho saber el precio de las cartas que vamos a ir abriendo. Pero, fijaos que hay cartas tan caras como el Ugin's Labyrinth que está actualmente a partir de 63 euros en Card Market. Ya sabéis que Card Market es la plataforma de compra-venta entre particulares más adecuada para adquirir cartas o para venderlas. Luego vemos por aquí que el Nether Goifah no se ve que estaba tan caro. A 53 euros. O sea que la gente tiene muchas expectativas con esta carta. En Rackul no me sorprende. 36 euros. Aún así, mucha diferencia aquí de precios, como podéis ver. Pero bueno, no nos vamos a centrar mucho en los precios. Hablaremos de ellos, los vamos a ver. Pero lo que más me interesa es abrir los sobres y ver qué contienen. Tenemos 6 sobres normales. No miento, 7 sobres normales de Modern Horizons 3. Y luego tenemos 2 sobres de coleccionista. No sé cuánto valen los sobres de coleccionista. Pero suelen valer, dependiendo de la colección, entre 20 y 30 euros cada sobre. O sea que el contenido es acorde al valor. Vamos a comenzar con los sobres normales. Vamos a ir abriendo estos sobres normales. Y luego ya, para terminar, abriremos los sobres de coleccionista. Así que, bueno, desearme suerte. Me da ilusión que me salís en buenas cartas. Y que tuviesen valor económico. Porque al final está genial jugar a Magic. Pero Magic es un juego de coleccionismo. No olvidemos eso. Magic es un juego de coleccionismo. Y es tan importante el coleccionismo y el valor de las cartas. Como las propias cartas en sí que puedan contener los sobres. Los sobres que tenemos aquí son en español. Los sobres normales, por cierto, que no os lo he comentado. Los sobres normales están en español. Sobres de juego de 15 cartas. Pero, bueno, 14 cartas para ser exactos. Con las nuevas modificaciones que han hecho los sobres ahora son de 14 cartas reales. Y los sobres de coleccionista. Estos otros sobres son sobres que vienen con 15 cartas. Pero no existen en español. Creo que solo existen en inglés a día de hoy. Creo. Creo que no están en ningún otro idioma excepto el inglés. Bueno, en las comunes tampoco les voy a dar demasiada importancia. Las primeras dependen del sobre. 10 cartas suelen ser comunes. ¿De acuerdo? Y luego vienen las poco comunes. También conocidas como infrecuentes. No me preocupa mucho el valor de las cartas que son poco comunes o de las comunes. Sino simplemente de las que son raras. Y yo creo que cada rara podríamos mirarla a ver cuánta pasta he ganado con ella. Vale, no empezamos mal. Porque empezamos con una mítica Grist Larva Voraz. Y además, como podéis ver, es de imagen extendida. No sé si la llaman Borderless. O sea, sin bordes. O de imagen ampliada. Vale, Grist Larva Voraz. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. A ver qué me dice aquí Car Market. A ver qué precio tiene la carta. Y podemos ver... Vale, genial. Por lo que sea, aparece sin precio. Es que quizás algunas cartas todavía no están listadas. Vamos a verlo aquí. Algunas cartas puede que todavía no estén... Puede que no estén listadas todavía en Car Market. Porque la colección, como ya sabéis, hoy es día... Este vídeo lo vais a haber publicado el día 7, viernes 7 de junio. Esta es la versión... Mira, además Car Market es tan genial que si pones el cursor sobre la imagen, te muestra la imagen de la carta. ¿Vale? Este es Grist Larva Voraz. Vamos a ponerlo bien. Entonces, así nunca tienes duda sobre qué tipo de carta tienes delante. ¿Vale? El Grist Larva Voraz normal sería este. El Grist, el Boricius Larva, que es este que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Como podéis ver, la carta no está en español todavía. Y eso tardará un tiempo todavía en tenerlo. Pero vamos, como digo, estamos publicando esto a día 7 de junio. Y la colección sale el 11 de junio. O sea, es incluso antes de la salida. Es esta versión. Luego hay otra versión más que sería esta con el foil de textura. Textured foil, como podemos ver ahí. Así que, bueno, esta sería nuestra carta. ¿Vale? A ver si tiene precio. Sí, efectivamente. ¡Madre mía! ¡Cicling! Primera acierto con esta carta. 25 euritos aproximadamente. La pondré barata a la venta aquí en Car Market. Y si las queréis comprar, para que las tengáis ahí a vuestra disposición. Ya digo, 24,90 el más barato. Que sería Ingenio, que es una tienda española, por cierto. Con muy buena valoración. 16.000 ventas tienen. Y Near Mind, dos copias a 24,90. Luego tenemos Magomato, un italiano. No, no. En italiano, pero es sin... Ah, no miento. Es un italiano, efectivamente. En idioma en inglés. 8 copias tiene a 24,90. Bueno, pues bien. Empezamos bien la apertura. Vale. Vamos a ver qué viene detrás, porque todavía quedan más cartas. Tenemos un paisaje engañoso foil. Que se cicla por combinación de colores Aptan. Verde, blanca o negra. Está chula esta carta. No la había visto. No he visto todos los spoilers de Modern Horizons 3. He visto algunos, pero no todos. Las foils, bueno, como suelo hacer siempre, y luego un token, ¿vale? Como suelo hacer siempre, las cartas así más chulas que vienen con la colección, las suelo enviar de regalo cuando la gente me compra cosas. Así que, bueno, las foils comunes buenas o infrecuentes buenas, o diseños alternativos, las mando de regalo siempre, ¿vale? Y luego las cartas de este estilo comunes y poco comunes, no suelo ponerlas en venta, porque tienen un valor muy reducido, salvo excepciones muy puntuales, y lo que hago es echarlas a la caja de zapatos. Y algún día, pues, no sé qué haré con ellas. Tengo toneladas de cartas en cajas de zapatos y no les doy ningún tipo de uso. Bueno, no me enrollo más. Vamos con el segundo sobre. De momento, creo que hemos empezado bastante bien con esta Grist Larva Voraz por un mana verde. Por cierto, que no lo he comentado. 1-2, toque mortal. Siempre que Grist Larva Voraz u otra criatura entra al campo de batalla bajo tu control, si entró desde tu cementerio o si la lanzaste desde tu cementerio, puedes pagar verde. Si lo haces, exiles a Grist y luego regresar al campo de batalla transformada bajo el control de su propietario, que tiene dos caras. O sea, me tendría que haber fijado que tiene dos caras, porque el símbolo es evidente, ¿vale? Y la cara de atrás es esta Grist, el enjambre contagioso. Plains Walker. Oh, mola mucho. Mola muchísimo la carta. Bueno, podéis pausar el vídeo si queréis leer el texto o buscarla en Car Market, que tenéis también el texto completo si queréis. Con todas las versiones alternativas de la imagen de la carta y tal. Así que, bueno. Vamos a por el siguiente sobre. No me voy a poner a leer todas las cartas, porque el vídeo sería eterno y no quiero que se alargue innecesariamente. Voy a ir pasando, al menos sí, todas las cartas del sobre despacito. Porque siempre podéis pausarlo, si queréis, el vídeo y leer las cartas tranquilamente. Oye, estas tierras son buenas, ¿eh? Me han gustado. Entran enderezadas y dan mana en coloro. Eso está genial. Y luego, además, se convierten en Fetchland. La verdad es que son bastante buenas para ser una común, ¿verdad? Las tierras estas que se ciclan por tierra tricolor. Mira, los yermos nevados. Primera vez que sacan la tierra que da mana en coloro, pero con supertipo de tierra nevada. Es la primera vez que la sacan. Me parece bastante curiosa. Esta vez la envié. Porque esta carta no es que vaya a ser muy valiosa, pero algo va a valer. Esta os la regalaré. Porque al final puede que juegues en un mismo mazo 10 copias de esta, por ejemplo, ¿vale? Estas al final son cartas que el mazo que la requiere, puede requerir muchas copias, ¿no? ¿Vale? ¿Qué nos ha salido aquí? Otra mítica. Coram el Enterrador. Vale, Coram el Enterrador, pero es de Commander. Es de la colección Commander. No es... De hecho, esta colección Commander, esta es en particular. Ahora mismo, me pilláis por sorpresa. No sé si saldrán en Magic Arena. Vamos a ver el precio de Coram de Undertaker, entiendo, ¿no? Ahí está, Coram de Undertaker. Este es exactamente, ¿no? No es el dibujo que teníamos delante. Esta es una versión como alternativa. Vale, esta es la versión que teníamos delante. Coram de Undertaker. El Enterrador. Y bueno, pues mira, un eurito de carta aproximadamente podríamos decir que es su valor. No es que sea muy valiosa, pero bueno, algo es. Vamos a ver la siguiente carta que hay detrás. No la estoy mostrando porque quiero llevarme la sorpresa. Y es una rara evolución ramificada. No sé a cuánto estará la evolución ramificada, versión normal. Bueno, aquí tiene el símbolo de Jumpstart. Bueno, vamos a buscar la carta. Evolución ramificada. Vamos a ver. Vale, tenemos un problema. Branching Evolution. Es una carta que ya existía. Esta de aquí. Ah, mira, salió con lo de Fallout. Vamos a buscarlo. Branching Evolution porque no está en español todavía. Algunas cartas todavía no están. Branching Evolution. Vale, fijaos. Fijaos, voy a poner la pantalla otra vez. Fijaos la carta, ¿vale? Branching Evolution. Evolución ramificada. Tenemos aquí el símbolo de colección de Modern Horizons 3, ¿de acuerdo? Pero cuando la buscamos en Card Market, hasta aquí abajo. No la había visto. No estaba entre las primeras. Aparece aquí un poquito más abajo. Antes supongo que estaba y no la vi, ¿verdad? Mea culpa. Vale, evolución ramificada. Va para abajo. Bueno, 50 céntimos, 40 céntimos. Vale, algo es algo. Vale, ojo que hay... O sea, es decir, ojo, que hay más cartas debajo. Ya la habéis visto, vosotros no. He pasado la carta y me he encontrado con que hay otra. O sea, tenemos un sobre, sobre normal de juego, que tiene una mítica y dos raras. Revuelta del Ether, como el nombre de la colección. Ether's Revolt. Exactamente igual. Vamos a ver el valor de revuelta del Ether. Revuelta del Ether. Escrito mal. No me digas que no estás. Revuelta del Ether. A lo mejor porque era escrito mal al principio. Vale, ahí está. Revuelta del Ether. Hilde. No me sale. Bueno, vamos a buscar en inglés a Ether Revolt. Supongo que el nombre es el mismo que la colección en inglés, ¿no? Sobre de revuelta de Ether. No, que quiero la carta. Vale, vamos a hacerlo... No sé cómo hacerlo. Vamos a hacerlo así. Voy a explicar. Es que además así también aprendéis cómo funciona la web porque... Mira, bus... Me estoy mareando. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que hay ciertos productos que tienen el nombre revuelta del Ether en el nombre. Todos ellos de la colección revuelta del Ether. La casualidad. O sea, si clicamos aquí mostrar todos los resultados, me saldrán también las cartas sueltas. Espero, ¿no? Pues no, no me sale. No encuentro esta carta. Revuelta del Ether. A Ether Revolt. Voy a ponerla otra vez en inglés. A Ether Revolt. A ver si sale la carta. ¡Joder! Aquí salen 38 resultados en inglés. Así que posiblemente ahora sí que la encontremos. Página 2. Veamos. Aquí estamos. Ahora sí. Me ha costado, ¿vale? Algunas de ellas porque no están todavía traducidas al español porque quedan unos días para la salida oficial de la colección. ¿Vale? Aquí tenemos la carta que estábamos buscando. A Ether Revolt. Y el precio. Ahí pone NA. No te apliqué a Ibol. Pero sí tiene precio. Es una carta sin valor. Igualmente estoy bastante contento con este sobre. Porque de un solo sobre me ha salido una mítica y dos raras. ¿Vale? O sea, ¿qué más se puede pedir? Mira, una infrecuente foil que además tiene dos caras que se convierte... Se puede jugar como tierra o como encantar criatura. Que os la enviaré de regalo porque es una foil. Y bueno, el token... No sé si los tokens los queréis. Bueno, os los enviaré igualmente. Los queráis o no. Bien. Segundo sobre bastante interesante. Peor que el primero en cuanto a valor económico. Pero en cuanto a valor coleccionista, una mítica y dos raras. Pues está guay, ¿no? Que en un solo sobre te salga todo. Eso. Veamos con el tercer sobre. Estoy yendo muy, muy, muy lento. Llevamos 12 minutos, madre mía, para tres sobres. Voy a ir pasando rápido a las comunes y las poco comunes. Siempre dejando la posibilidad de que si queréis pausar el vídeo o ponerlo a cámara lenta. Os dé tiempo a ver todo el texto de las cartas. ¡Eh! El slip blanco. El slip blanco nuevo. No lo había visto. No lo había visto. Sabía que había algo de slits, pero no sabía. Estas ya son las poco comunes. Vamos a ver la rara que nos sale por aquí. Piedra de poder desgastada y rara Genku o Genku Forja Futuros. Vamos a verlo. Este Genku. Genku Forja Futuros Future Shaper. Como podéis ver, no está en español todavía. Versión normal de la carta. Y el valor económico de la carta. Hoy ni 10 centimos. Vale, nada, nada. No nos hemos llevado nada súper grosso. Para detrás tenemos una infrecuente foil. Poco común foil para vosotros, jugadores. Y nada, una tierra básica. Y estas a veces tienen valor. En Car Market lo entras y dices, vale, valen 50 céntimos o un euro. Las cartas estas de arte simplemente, que son como promocionales. Yo las puse a la venta. Yo las tiraba todas, pero no les hacía ningún tipo de caso, ¿vale? Y un día dije, voy a ponerlas a la venta, a ver qué pasa. Porque si Car Market dice que valen 50 céntimos o un euro, a lo mejor se venden. A lo mejor valen algo. Y nunca he vendido ninguna, ¿vale? Que lo sepáis. Yo os la envío de regalo por si sabéis si alguien las compra o lo que sea. O las coleccionáis, porque hay gente que las colecciona. Pero nunca he tenido la suerte de que nadie me las haya querido comprar. Vamos con el cuarto sobre. De momento los dos sobres. El sobre 2 y el sobre 3 han sido un poquito más flojos. Vamos a ver si tenemos más suerte con el cuarto sobre. Aunque bueno, donde está la crema, obviamente, es en el sobre de coleccionista, que es donde te pueden aparecer múltiples, raras, míticas, foils, diseños alternativos, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, las infrecuentes por aquí. Vamos a ver, viene la rara, entierro en vida. Válida life. Y Nadu, sabiduría alada. He visto bastantes spoilers de esta colección, pero algunas de estas cartas que están saliendo no las había visto. Supongo que si no las he visto es porque tampoco son tan buenas o tan importantes, ¿no? Nadu, winged wisdom. Sabiduría alada. Me cuadra diseño normal, ¿vale? De la carta, no arte alternativo, nada del estilo. Y es, ¡ole! ¡15 euritos! Vale, no está nada mal. Bien, bien. Estamos contentos, estamos contentos. 15 euritos, pero bueno, habrá que... A ver, hay gente que la tiene puesta a 17, 18, 20, lo que sea y tal, ¿no? Pero aquí se ve la tendencia. La tendencia, lógicamente, cuando sale una colección o antes de que salga, es a la baja. Por ley de oferta y demanda. Pura ley de oferta y demanda. Si no habéis estudiado nada de economía, estudiad algo de economía, porque la ley de la oferta y la demanda y la economía son vuestro día a día en toda la vida, ¿eh? La economía es cómo funciona realmente el mundo, ¿vale? Una como un foil que os la enviaré con los productos, o sea, con los pedidos que me hagan de card market y veremos. Bueno, cuarto sobre. Bien, bien. ¡Chiquín! 15 euritos de carta. Vamos a por la siguiente. Vamos a por el quinto, quinto sobre de los sobres normales. Nos empezamos a acercar ya a la parte, a la parte buena, a la parte guaca, a la parte guapa, donde empiezan a salir ya los sobres buenos, ¿no? Vale, vamos con las comunes, ya sabéis, las, no sé, son las 10 primeras cartas comunes, ¿puede ser? No, no son las 10 primeras, deben de ser menos, porque luego después de la rara, viene una foil siempre, parece, y una, y un token, ¿no? O una carta de publicidad. El comandante de engendros es infrecuente. No me había fijado que era infrecuente. Di por hecho que era raro como el comandante de sitiadores original. Lo que he visto en esta colección en Modern Horizons 3 es que hay muchas, muchas cartas que son versiones de cartas que ya existían. Refritos, incluso podríamos decir, porque esta lo que tiene es que es Trasgo, como la original, pero es el Draci, y sus habilidades son de maná incolor. El simbolito este es el de maná incolor, solamente se puede pagar con maná incolor, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? Fundición Pyrexiana, pelea en el Ponteadero, y otra infrecuente, y una mítica ritual de nacimiento. Ojo, esta puede ser buena. Me suena que esta era de las buenas, no recuerdo el mismo el texto de esta carta. De hecho, la carta me suena que era buena. Vamos a buscarla en Card Market, a ver qué precio tiene el ritual de nacimiento. Problema, es posible que la carta no esté en español. Birth Ritual puede ser el nombre en inglés. Aquí, cuando te ocurren este tipo de cosas, antes de que estén los nombres de todas las cartas en español, te toca, Birth Ritual, vamos a ver si es suerte, te toca a lo mejor en una página externa buscar el nombre de la carta en español, ¿no? Mostrar 97 resultados. Bueno, ritual, este es el problema, ¿vale? Aquí podemos buscar por ediciones, eso sí, Modern Horizons 3 y ya está. Entonces, bueno, ahí lo vamos a filtrar rápidamente. La verdad es que la página Card Market está bastante bien en este sentido, o sea, en cuanto a filtros, búsquedas, etcétera, etcétera. Modern Horizons 3, Retro Frame Cards, no, no, no quiero retro, quiero la carta normal. ¿Cómo busco Modern Horizons 3 normal? A lo mejor está en español, Horizontes de Modern, ¿no? Puede ser que esté en español, ahí está, Horizontes de Modern 3. Vale, búscame la, por favor. Birding, ah, Birding, no era Bird, era Birding Ritual. Vamos a ver, precio del Birding Ritual. Y, tequín, 18 euritos que se meten al bolsito. Vale, muy bien, estamos contentos. A ver qué hay detrás de nuestro ritual de nacimiento, pues tenemos Máscara Pavorosa Colosal LaFoil y esta basurilla, bueno, basurilla que es para fichas, ¿no? Para escribir lo que tú quieras, utilizarlo como a modo de, iba a decir, como de proxy, ¿no? Podríamos decir. Bueno, siguiente sobre, penúltimo sobre de los normales. Vamos a ver qué tal se porta. De momento yo creo que se está portando bastante bien. De los, digamos, cinco sobres, en tres de ellos han salido cartas de más de 15 euros. Así que estamos bastante contentos con ello. Y, luego, y queda lo más gordo, queda lo más gordo. Y, además, el mazo de Commander que viene de regalo. La verdad es que muchísimas gracias a Wizards of the Coast por darme este apoyo y esta oportunidad. Yo hago un vídeo súper guapo que a la gente le encanta ver vídeos de openings. y me viene súper bien el apoyo que me dan económico. Cromledge Monumental. Esta Tierra Blanca no la había visto, pero lleva la palabra Cromledge y siempre son buenas. Vamos a ver. Cromledge Monumental. Ya verás cómo no está en español. ¿Cómo está escrito esto? Así, Cromledge. El gran Cromledge, no. Cromledge Monumental es... Es la número 354 de Modern Horizons 3. Cromledge Monumental. Es una tierra. Ahora, es que el problema... Espérate, ya sé cómo lo vamos a hacer. The Great Henge. A lo mejor está como Henge. Monumental Henge. ¿Qué os parece? Es que no recordaba cómo se decía... Oiga, ¿qué os he hecho? No recordaba cómo se escribía en inglés Cromledge. Vamos a ver si está así. Monumental Henge. Jugando a las adivinanzas. Ahí estamos. Vale, pero no es esa. Es esta la versión de imagen extendida, ¿no? De los borderless, sin bordes. Vamos a ver el Cromledge. Bueno, 5 euritos o 6 euritos. Así que estamos bastante contentos. 5 o 6 euritos de rara. Vamos a ver lo que viene detrás de este Cromledge. La foil. Porque la foil puede ser rara o puede ser mítica. ¡Oh, qué guapa! La Sacerdotisa de Titania. ¿Sabéis lo mítica que es esta carta? Estos simbolitos de colección son de Saga de Urza. Hace un rato vimos una que tenía el simbolito de colección de Jumpstart. De Salta a la Acción. Este tiene el de Saga de Urza porque es una carta original de Saga de Urza. Guapísima. Oye, vamos a buscar esta Sacerdotisa de Titania. No recuerdo cómo se llamaba. Vamos a buscar la Sacerdotisa de Titania. ¿Veis? Es original de Saga de Urza. Ah, bueno, no lo veis porque no lo estáis viendo. No, porque no lo he mostrado. Vale, aquí ya estamos. Acero de Saga de Titania, ¿veis? La original de Saga de Urza sería esta. Y ha sido reeditada. Cierto que ha salido en foil, en este caso. Pero no es foil textured de ese, ¿no? Yo creo. Esto me genera algunas dudas con respecto... No sé si es un foil normal o es el texturizado. Vale, no. No es el texturizado porque parece que no existe. Es lo bueno de esta página. Y es que tú pones el cursor encima. ¿Veis? Ahí sale el símbolo. Y aquí no sale el símbolo. Esta es la versión con el marco antiguo de la carta, ¿no? Esta es la original de Saga de Urza. Esta es de Modern Horizons 3. La versión que tenemos en la mano, que es la que tenemos. Vamos a ver el precio que tiene. Además no se salió foil. Y luego esta es una versión con el marco antiguo de la carta, pero de Modern Horizons 3. Vamos a ver el valor porque estoy viendo que... Ponía desde 2,20 a en foil, claro. Si bajamos... Estos son precios de la carta en normal. Vale, vale, pues ya esta carta es un poquito más cara. No la voy a enviar gratis. Vale, aquí empiezan las foils. Las foils a partir de 2 euros. Oye, pues... Pues esta sacerdotisa de Titania que nos ha salido aquí, 2 euritos. Esta nos la ha enviado de regalo, que ya son 2 euritos. Y un bosque foil. Mira, el bosque foil para vosotros. Este sí. Y esta para vosotros también. A ver, no me importa regalaros las cartas que tienen poco valor, pero tampoco soy tonto, ¿no? Va. Y vamos a abrir el último sobre de los sobres normales. Luego ya solamente quedan los sobres de Commander. Vamos a ver qué es lo que viene por aquí. Ya sabéis, las primeras cartas son las comunes y las poco comunes. Espero que se esté viendo más o menos bien. Es que quizás estoy cometiendo el fallo de poner demasiado alto, demasiado alta la webcam. A ver, quita la luz esta, que creo que hace demasiado reflejo. ¿Vale? Se ve bien. Vamos a enfocar. A ver si me compré. Ahí se ve mejor, ¿no? A lo mejor está todo el rato viéndose relativamente mal y podría haber acercado la cámara y haber enfocado. Y no he caído en la cuenta hasta ahora. Lo siento, chicos y chicas. Los que estéis viendo el vídeo, espero que ahora se vea mejor. A buenas horas. Bueno, pero se va a ver mejor en el momento cumbre, ¿no? Que es cuando vamos a abrir los sobres de coleccionista, que son los buenos, ¿verdad? Vale, vamos a ver. Rara. Ladrón de existencias. Vamos a por ello. Vamos a ver qué precio tiene este ladrón de existencias. Ojalá esté en español. Bueno, es que claro, ladrones que hay muchos. Vale, no está en español el ladrón de existencias. Entonces, aquí tienes dos opciones cuando ocurre esto. Una de las opciones es buscarlo de forma externa en otra página o lo que sea, o intentar pensar cuál puede ser el nombre, ¿no? Pero es que ladrón de existencias. Es que puede estar traducido de mil maneras distintas. Lo que también puedes hacer, si quieres buscar la carta, pues es clicar en Modern Nations 3 y buscar la carta tal cual, ¿no? En cartas sueltas, clicas en cartas sueltas. Y tienes algunos filtros, ¿vale? Por ejemplo, por rareza o por número. ¿Por número? Por número sería una buena idea que se pudiese filtrar por número, sinceramente. Vale, mira, la carta es rara, ¿de acuerdo? Podemos filtrar por rara. Y podemos filtrar por número de colección. Como el número de colección es el 174 de esta carta, la que tengo aquí delante, la verdad es que está más o menos a la mitad. Voy a poner más alto porque 174 creo que es un número un poquito alto. Le damos a filtrar, le doy a buscar y a ver qué es lo que nos sale por aquí. Mira, aquí está. Aquí está, no. Número 230, como os digo, la carta es el ladrón este, es el 174. No hemos tardado mucho en encontrarlo, ¿eh? Aquí está, Thief of Existence. La verdad es que podría haber acertado poniendo Thief of Existence. No pensé que fuese a ser tan simple. Vale, aquí tenemos el ladrón de la existencia. No, ladrón de existencias. Y bueno, pues mira, dos euritos de carta que nos metemos al bolsillo con este ladrón de existencias. Así que ni tan mal. Siguiente carta, una común foil. Amuleto de Thraven, para vosotros. Bosque básico normal. Y esta, que tiene el símbolo, es como de las mega raras de estas. Y estas a veces valen dos o tres euros. Yo ya os digo que yo las he puesto a la venta y nunca las he vendido ninguna. Las podría haber puesto más baratas a ver si se vendían, pero está para vosotros. Porque viendo que me van a suponer un quebradero de cabeza... Vale, estas son las cartas de regalo para vosotros. Las voy a dejar por aquí aparte. Estas son las raras y las míticas que nos han salido, con una excepción, que es la infrecuente foil. Vale, las míticas y las raras que nos han salido con la excepción de la infrecuente foil de la sacerdotisa de Titania. No está mal lo que hemos abierto hasta ahora, pero como os comentaba, empieza la fiesta. Dos sobrecitos de coleccionista. Así que es donde tenemos que tener suerte. No sé cómo están ordenados. No sé si vienen primero comunes o si ya desde las primeras cartas que salen ya son de las tochas. Ya son cartas potentes. Son raras, míticas, foils, versiones alternativas. No lo sé. Está muy pegado esto. Me han hecho aquí un resila al sobre. ¿Qué pasa aquí? Está como pegado, pero muy duro. Hacen bien que el sobre sea resistente para que no se dañen las cartas. Vale, bien. Ojo, ¿eh? Comenzamos con token foil de gato guerrero. Cat Warrior. Esta para vosotros. Esta sí que está guapa. Esta sí que la queréis, que os la envíe. Vale, Cat Warrior. Ah, vale, pero es la parte de abajo. Cat Warrior por un lado y Pyrexian Germ por el otro. Vale, esta va para vosotros, pero el sobre se mira al revés, parece. Ahí estamos. Vale, todas estas comunes foil y todo esto para vosotros. Si es que ya digo que a lo mejor hay alguna de estas comunes foil o infrecuentes foil que puede valer uno o dos euros o lo que sea, pero bueno, no me voy a preocupar, salvo por las que acertís a Iránia, que ha sido una excepción. Ya os digo que no suelo preocuparme por las comunes y las infrecuentes foil. Vale. Breathe Your Last. O sea, como tu último aliento o algo así. Galvanic Discharge. Jolted Awake. Estoy nervioso. Infrecuentes foil ya. O sea, han venido a empezar cuatro comunes foil y un token foil por la parte de atrás. Ethereum Teramander. Anda, qué chulo. Es como la Teramandra azul, pero ahora en el color negro. Esta no la había visto. Muy chula. Me gusta mucho esta carta. No la he leído bien del todo, pero ya sé lo que hace. Vale, o sea, es decir, solamente puede bloquear voladoras. Ella misma vuela. Se adapta por cuatro. Y se le pone... Cuesta siete y cuesta uno menos por cada artefacto que controlas. Ah, es de artefactos y ella misma escritura artefacto. Ojo para los mazos de artefactos. Vale, otra infrecuente foil. Lion Hombra. Glaring Fleshraker. Montañita Foil. Para vosotros. Oiga, he pasado dos cartas sin querer. Escoa Ember Mage. Esta no sé si es rara, si no. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Escoa. Vale, genial. Ahí está. Escoa Ember Mage. Vale, es de esta colección, de este juego. O sea, de esta colección, digo, de este juego. De esta colección. Y como podemos ver aquí, la que tenemos delante no es esta versión. Esta es la versión normal. Tenemos la versión de marco antiguo, ¿no? De marco antiguo de carta, ¿no? Vamos a ver cuánto vale el Escoa Ember Mage. Nada, diez centinillos. Pero está chula, ¿eh? Lo que no sé si esto es una común, ¿no? Entiendo. Será una común, digo yo, esta carta, ¿no? Bueno, os la enviaré y ya está. Porque como tiene diseño alternativo especial, pues os la envío para vosotros y ya está, ¿no? Luego, ¿qué tenemos por aquí? Marionette Apprentice. Vamos a buscarla. Es foil, ¿vale? Es foil, pero de marco antiguo, ¿vale? No tengo ni idea. Entiendo que será... Sí, es infrecuente la anterioridad común, efectivamente. Es que no sabía si al ser de marco antiguo lo mismo... Lo mismo... Tampoco tenían la diferenciación del color en el símbolo de colección. Marionette Apprentice. ¿Veis? Tenemos la versión normal y la versión de marco antiguo que nos ha salido en foil. Vamos a ver si vale algo. Anda. Tres euritos en normal. Y si nos vamos a las foils, son las que tienen aquí la estrellita. En foil, cinco euritos. Pues mira qué bien. Nos llevamos cinco euritos más. No voy a hacer el choquín, pero casi. Siguiente carta. ¡Oh, oh, oh, oh! Un Polluted Delta Foil. No sé a cuánto están los Polluted Delta. Es una de las Fetchlands. El Delta Contaminado de las originales de embestida. Del Polluted Delta. Del bloque de embestida. Y no sé si valdrán mucho o no. Antiguamente, yo creo que llegaron a valer en su momento. Es que estoy muy desconectado del mercado físico de Magic. Sobre todo desde que salió Magic Arena peor todavía. De hecho, yo es que Magic físico, realmente en mi vida he jugado poco en comparación con Magic Online o Magic Arena. De hecho, los precios que manejo más son casi los de Magic Online que los de Magic Real, Magic físico. No sé a cuánto estará un Polluted Delta a día de hoy, pero en su día, son a mí que llegaron a estar hasta 100 euros. Y no he hablado ya ni de Foil. Foil, a lo mejor hablamos de cientos de euros. Vale, Polluted Delta. Lo que pasa es que estas cartas las han reeditado ya tantas veces que lo mismo ya no vale nada. No lo sé. Es que por eso digo que no tengo ni idea. Vale, tenemos esta versión, la versión normal, pero ha salido Foil. Del Polluted Delta que está a 17 euritos esta Fetchland. A ver si no lo estáis viendo, perdónadme. Esta es la versión que tenéis delante, a 17 euritos, la versión normal. Y si bajamos buscando una Foil, pues la primera Foil está a 25 euritos. Chequín. Vale, no está mal, no está mal. La primera Foil a 25 euritos la vende Ateneas Hobby, producto español, ¿vale? Metina Española con 20.000 ventas, con muy buena valoración. Y en Foil, efectivamente. Pues a partir de unos 25 euritos más o menos están los Polluted Delta Foil. Buena pesca que acabamos de realizar ahora mismo. No me voy a quejar. ¿Qué tenemos por aquí? Jyoti Moag Ancient, una mítica de las de Commander. Vamos a ver cuánto puede valer esta mítica de Commander. Jyoti, ¿cómo se escribe esto? No, Jyoti, ¿así? Jyoti Moag Ancient. Es la versión Borderless, pero no es esta versión con dibujo extraño. Esta, sin bordes. Esta, pero sin el Foil. Oye, qué complicado es Magic. Fijaos, una sola carta tiene solamente 5 versiones, sin contar las Foils, ¿vale? Jyoti Moag Ancient. Vamos a ver si vale algo. 5 euritos, es un comandante. O sea, está guay. Creatura legendaria para Commander. 5 o 6 euritos. Aquí hay un loco que lo ha puesto. El carta Papa, el francés este. Que lo ha puesto a 4.99 cuando el resto lo tienen a 5.88. Lo ha bajado un euro de golpe. Bueno, vamos a ver la siguiente carta. Después del Jyoti este, a ver qué es lo que nos encontramos. Ether Revolt. Ah, segunda revuelta de Ether. Ya la hemos visto antes. Esta es la versión... ¿Qué rollo va a ser encontrarla? Ya como nos pasó antes, ¿no? La revuelta de Ether, pero en versión Borderless. No creo que vaya a haber mucha diferencia en precio. Pero ya que estamos, lo vamos a comprobar. Sería esta versión de aquí, ¿vale? La versión... La he vuelto a buscar sin cambiar la pantalla. Vale, ya tenéis ahí delante. La había buscado yo, pues eso. Un eurito, dos euritos, lo que sea que valga. Ya lo vimos antes. No hay mucha diferencia con el precio de la versión normal. ¿Y qué tenemos debajo? Otra rara. Volatile Storm Drake. Vamos a verlo. Esta vez me voy a acordar. Voy a poner... Voy a cambiar la pantalla antes de ponerme a escribir. Volatile Storm Drake. Vale, es la versión de Marco Antio. Antiguo, ¿no? Obviamente no es ninguna de estas. Es esta de aquí. Mira, por cierto, es carta promo de las presentaciones, supongo. Y sería esta de aquí. Oye, 10 euritos que vale el dragón este. Por dos es un 3-2. Vuela, antimaleficio, contra habilidades, activadas y disparadas. Empieza muy bien, ¿no? Empieza muy bien la carta, lógicamente. Y por eso viene su precio de 10 euritos, ni más ni menos, ¿no? Y luego tiene un montón de texto relacionado con temas de energía. He visto muchas cartas relacionadas con energía en esta colección. Muy buenas, y esta es una de ellas, ¿no? Y la última carta del sobre creo que es esta. Sí, mítica. Ojo, otra mítica, ¿eh? Arna Kennerruth. Madre mía. Qué nombre más complicado. Vamos a buscarla aquí a ver qué precio tiene. Arna Kenner. Con dos N's. No voy a escribir más letras. Vale, aquí está. Pero es diseño borderless y con el dibujo alternativo, porque es este de aquí. Pero ojo, porque no se ha salido en foil. Yo creo que es un foil normal. ¿Hay etched foil o algo de eso? Sí, hay etched foil, pero es este otro dibujo. Y estas son las tarjetas esas que son simplemente del dibujo nada más, ¿no? Y luego la versión promo que es de las presentaciones, ¿no? En concreto, la que tenemos en las manos es esta, pero en foil. ¿Vale? Mítica foil, ¿eh? Es mítica. Vamos a ver. Bueno, pues mira. Cuatro euritos aproximadamente. Pero la versión que tengo en la mano es foil. Foil a partir de 6.45. Así que, bueno. Madre mía. Este sobre se ha rentado más que de sobra, ¿de acuerdo? Porque es que, fijaos, es que el sobre casi entero ha sido todo buenas aperturas. Raras. Bueno, sobre todo la Polutet Delta, ¿no? Lógicamente. Y luego estas de aquí atrás son ya para vosotros, ¿no? Que las pondré en el paquetito aparte para enviaros a vosotros las cartas de regalo con los pedidos que me hagáis en Car Market, ¿no? Vale. Buen, muy buen sobre. Vamos a por el último sobre de este opening. Último sobre. Segundo sobre de coleccionista. Vamos a ver si tenemos tanta suerte como en el anterior. Una Fetchland Foil. Vamos. Supongo que hace unos años esa Fetchland Foil u original de embestida a lo mejor valía cuatro veces más. Pero los tiempos cambian. Son cartas que se han reeditado en muchas ocasiones y sus propiedades no habíamos leído oferta y demanda, amigos. Vale. Parece que estos sobres de coleccionista, cuando los abres, te encuentras por detrás, te encuentras una ficha, una ficha foil, ¿no? En este caso, planta por un lado y por otro lado el Draft y Spawn, que son cartas que os enviaré para vosotros de regalo con los pedidos que me hagáis, ¿vale? Y le damos la vuelta y vienen las comunes Foil, entre las que encontramos, pues, Deceptive Landscape, Cammy of Jilu's Thirst, Sneaky Snaker, Sneaky Snaker, Dim Interior, Iset Generatorium, Territorio Color, Territorio Color, perdón. Cooler. ¿Cómo se diría Cooler, no? Porque es con un Territorio Cooler. No, no sé pronunciarlo. Rush of Inspiration, vale. Swamp Foil, Pantano Foil, para vosotros. Y creo que aquí ya vienen las raras, las míticas, las cartas de diseños alternativos, etcétera, etcétera. Vale. Uh, Dragon's Rage Channeler. No creo que valga nada esta carta, ¿no? Es una infrecuente. Es una de las mejores cartas de la historia de Magic, de las mejores criaturas. Lo que pasa es que es infrecuente y está bastante ereditada, ¿no? No creo que valga nada la canalizadora. Vamos a buscarla, ¿vale? Para que lo veáis, la canalizadora de la área del dragón. Está ya en Magic Arena, por cierto, esta carta. Y, bueno, 10 euritos. O sea, perdón, 10 euritos. 10 centímetros, 25 centímetros, 30 centímetros. Esta la regalo para vosotros, ¿vale? Bueno, pero en particular... En particular... Esta... Lo voy a tener que volver a escribir. Dragons... Porque me he equivocado. No, Dragons Rage. En particular, la versión que tengo en la mano es la versión de marco antiguo. Sería esta. No creo que vaya a haber diferencia de precio. Esta es la que estamos viendo. ¿Vale 3 euros? ¿Por qué vale 10 veces más? Pues no la regalo, ¿eh? Lo siento. Esta la pondría a la venta para mí. No pensé que fuese... O sea, ya le iba a poner aquí en el montoncito de regalo para vosotros. Pero viendo que vale 10 veces más en versión marco antiguo. Bueno, es como de Modern Horizons... Este es el simbolito como de Modern Horizons 1. Claro que es la primera vez que editaron la carta. ¿Vale? Por eso viene el símbolo de la Modern Horizons 1. Pero es de Modern Horizons 3 realmente, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Qué tenemos aquí? Unstable Amulet. Un amuleto inestable. Es un infrecuente de marco antiguo. Ya estoy mosqueado. A lo mejor estoy aquí regalando dinero. Estoy regalando billets. Vamos a buscarla, esta carta. Esta es foil, es de diseño antiguo, de marco antiguo. Unstable Amulet. ¿Vale? Carta que es nueva de esta colección. Es de las dos versiones que hay. Esta es la versión normal. Esta es la versión de marco antiguo. Es esta. Y además es en foil. No sé si valdrá algo. Nada, 15, 20 céntimos. Y en foil te puedes ir... Mira, en foil te puedes ir a 70 céntimos. Mira, pues esta sí que os la regalo para vosotros. Vale. Si dentro de 10 años vale 10 euros, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Estreed's Invocation. La invocación de Estreed. Vamos a buscarla en Card Market a ver si tiene algún tipo de valor. Estreed's Invocation. Vale. Parece ser que estaba originalmente editada en alguna colección de Commander. Este es Commander 2018. Esta es la que tenemos delante, pero nos ha salido foil. Invocación de Estreed. Y creo que no tiene nada especial, ¿no? Vale. Pero en foil. Vale. Un eurito más o menos. Un poquito más quizás. Normal. Pero la que tenemos delante es foil. Así que valdrá pues dos euritos. Casi dos euritos. Vale. Perfecto. Pues dos euritos que pondré ahí a la venta. ¿Pondré a la venta? A la venta es este lado. Vale. A ver si al final voy a regalar las cartas que no tengo que regalar. ¿Qué tenemos aquí a continuación? Shades of the Maze. Que es de Commander. Como podéis ver por el símbolo de colección se puede visualizar ahí claramente. Por cierto, si pongo... ¡Epa! Vaya golpe le he dado a la cámara. Si pongo luz se ve peor. Yo creo que no se ve... No se ve mejor. Así que no voy a poner luz. Shades of the Maze. Vamos a Card Market a ver qué es lo que nos dicen. Vale. Dos versiones. La versión con bordes y la versión sin bordes. La versión borderless que es la que nos hemos abierto. No foil, por cierto. Shades of the Maze. ¡Oh! ¡Choking! Siete euritos. Mucho más de lo que esperaba, la verdad, por esta carta. Así que bien contentos estamos. Esta va para la venta. Siguiente carta. Otro Monumental Henge. Dos Monumental Henge que nos hemos abierto. Pero también valía algo, ¿no? Valía algo parecido, ¿no? Buena abertura también, entonces. Wheel of Potential. Vamos a ver cuánto vale la Wheel of Potential. De marco antiguo. Wheel of Potential. Vale. Esta es la versión normal. Esta es la versión super guay. Super molona. Y esta es la versión que nos hemos abierto. La de marco antiguo. Pero no es foil. Y vale, bueno. Dos euritos. Dos euritos y medio. Así que bueno. No está mal. No me voy a quejar. Y última carta de todos los sobres que vamos a abrir en este vídeo. La última carta. ¡Zum! Y es una... Es la misma carta. Wheel of Potential. Nos han salido dos seguidas. Y las dos de diseño especial, ¿no? Una de marco retro, marco antiguo. Y esta que es la versión de imagen ampliada. La verdad es que es espectacular, ¿eh? Miradla bien de cerca. Es alucinante lo que nos acaba de ser aquí. Esta Wheel of Potential. En foil. O sea, si no podía ser más bonita. Nos ha salido además en foil. Vamos a buscar la versión en particular que tenemos delante. Que sería esta, ¿vale? La Wheel of Potential. La versión 1. 4 euritos en la versión esta de aquí. Pero si nos buscamos las foil, la primera foil está casi a 8 euros. Así que... Otros 8 euritos que nos metemos al bolsillito. Bien, bien, bien y bien, mis pequeños drugos. Me están haciendo los ojitos simbolitos de dólar. Estoy bastante contento. Bueno, hay un taco de cartas que van a ir para vosotros de regalo con los envíos, ¿vale? Y tenemos aquí un buen taco de cartas. Estas son las raras, ¿vale? Que nos han salido. Raras, míticas, foil, no foil, de artes alternativos. Las voy a pasar todas para que les echemos un último vistazo. Hay dos infrecuentes. Una es la Dragon's Rage Channeler. Seguro que he pasado infrecuentes de valor similar a ese y las regalaré. Pero bueno, esa en particular, como la conocía bien y me ha llamado la atención, igual que esta me ha llamado la atención al verla, pues por eso las pondré a la venta y tal. Pero vamos, que al final sé que estoy regalando algunas cartas que pueden tener algún tipo de valor. Pues muy buena apertura. Estoy muy contento. Muchísimas gracias a Wizards of the Coast porque a este valor hay que sumarle este otro valor. Así que estamos contentísimos. Y nada más. Espero que el vídeo os haya gustado un montón. Que lo habéis pasado también como yo viéndolo. Muchas gracias por todo vuestro apoyo. Ya sabéis, por cierto, voy a aprovechar para hacer aún más spam en este vídeo. Y es que tenemos la posibilidad de hacerse miembro del canal con el botón unirse. Una vez que estáis suscritos al canal, os sale el botón de unirse por algún sitio, porque lo han cambiado últimamente en YouTube la ubicación de los botones. Y los miembros del canal tienen ciertas ventajas muy interesantes por si os interesan. Así que nada más. Muchísimas gracias. Espero que el vídeo os haya gustado un montón. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.